La decimotercera comprobación nacional al control interno fiscaliza correctos mecanismos empresariales cubanos. En la provincia de Las Tunas, 12 entidades de subordinación nacional son controladas, entre ellas la empresa comercializadora y de servicios de productos universales, donde se le da especial énfasis al uso y el chequeo de los inventarios. Tratándose de la 13 comprobación, creo que nos obliga a trabajar más profundamente en el control interno, ya que nuestra empresa maneja grandes inventarios y el control es vital para mantener esos inventarios bajo buena custodia y preservar los recursos del Estado que nosotros mantenemos en los almacenes. Lo organizamos por las experiencias que tenía cada uno de los auditores para hacerlo, como nos pide el ejercicio de la comprobación, lo más rápido, con agilidad, porque son 30 días la acción de control. Destaca la supervisora del grupo que este ejercicio es una fortaleza para el sistema empresarial cubano. Al grupo de auditores y expertos se le suman estudiantes. Las Tunas cuenta con un total de 22 de ellos que apoyan la comprobación nacional. Laboralmente me aporta mucho porque es un encuentro con un equipo de trabajo, viene siendo como una experiencia nueva, diferente a la que uno tiene en la universidad, ya estás en la práctica, estás enfrentándote con la realidad. La comprobación nacional nutre de herramientas económicas necesarias para el buen control de los recursos del Estado. Natacha Díaz Bardón, LTV Noticias.